Bueno, esta es la playa de Rodiles, tiene un montón de servicios, el agua muy limpia, está justo al este de la desembocadura de la ría de Villaviciosa, por aquí huele muy bien a eucaliptus, ahí tiene además un montón de mesas, para hacer picnic, tiene un bar, aquello de allí creo que es un camping, y es una playa, como digo, muy bonita y sobre todo muy limpia, da gusto bañarse en esta playa. Acaba de subir la marea, bueno, la playa tiene como un kilómetro de longitud, y antes aquí en la orillita pues prácticamente no cubría nada, y para los críos está muy bien también. Como digo, la playa de Rodiles, en Asturias.